La Policía Nacional reportó la captura de sujetos que acababan de robar a una menor de edad en zona escolar, como lo confirma el capitán Edison Pedrosa, comandante del primer distrito de policía de Barranca Bermeja. Gracias a la reacción oportuna de la patrulla del cuadrante, logramos en la jurisdicción del barrio Las Granjas, la salida de un plantel educativo, la captura de tres personas, dos mayores de edad y un menor de edad, los cuales momentos antes habían intimidado a una menor de siete años. Le hurtaron dinero e igualmente su celular. Gracias a la reacción oportuna, como lo mencionó por parte de la patrulla del cuadrante, en unas cuadras más adelante se logra la prevención de esas personas. El caso está en desarrollo. Fueron dejados a disposición los dos adultos, igualmente el menor de infancia y adolescencia, e igualmente la motocicleta en la cual se movilizaban como elemento material probatorio, con el cual utilizaron o se movilizaron para realizar y cometer este hecho, también es dejado a disposición de la fiscalía. Los sujetos se movilizaban en esta motocicleta. Sí, era una estudiante, iba a la salida del colegio, posterior al desarrollo del caso como tal, se ubicaron los familiares, para que igualmente nos aporten lo correspondiente y lo que se requiere para el procedimiento. Entre los aprendidos se encuentran menores de edad.